Chiquipote, estás en la vernena. Y eso estoy haciendo, visitando los hospitales de algunos cantones de la provincia para constatar cuál es el servicio que se está dando y obviamente una de las áreas más importantes en donde el gobierno más ha invertido que es el tema de salud, se está cumpliendo. Estamos escuchando a los usuarios, de qué forma han sido atendidos, si tienen que esperar, cuánto tiempo tienen que esperar, las citas que vienen en consultas externas, en cuánto tiempo se la dan, todo eso lo constataremos. También estamos constatando bodegas, medicamentos, tomaremos los correctivos necesarios canalizando donde deben de canalizarse, las denuncias respectivas. Que yo conozco todavía ninguna de manera oficial, por eso vengo yo a constatar en persona qué es lo que está sucediendo. Muy bien, atendidas por el doctor y por aquí por el hospital León Becerra. Ahorita viene a control y una herida que tuvo mi hija en el pie. ¿No tiene quejas alguna sobre las consultas? No, no. ¿La medicina es todo? Todo, todo bien. Es muy fácil decir, a mí no me atendieron, acaban de decir que no hay cardiólogo y pudimos constatar que sí hay cardiólogo. Vengo de otro hospital donde me dijeron, no existe tal medicina, entré a la bodega y sí había la medicina y sí la estaban despachando. Entonces lo importante es que se logre constatar, por eso vengo aquí en persona a ver qué es lo que, no quiero decir qué es lo que es mentira y qué es lo que es verdad, pero de todas maneras, en dónde tenemos aún déficit, porque aún lo tenemos. Es un largo camino, nos comprometemos a seguir visitando el hospital. Debe de ser perfecto el sistema de salud, pero tenemos un camino largo que seguir, en todo caso, en eso estamos, comprometidos desde la gobernación, visitar cada uno de los cantones para que se cumpla el servicio de calidad y de calidez. Gracias. 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 A todos los milagreños, un saludo. Aquí tienen una gobernadora que viene a visitarlos, viene a trabajar por ustedes y a constatar cuál es el servicio que está dando en este hospital.